¡Queremos justicia! ¡Basta! ¡Que desaparezcan nuestras hijas! ¡Queremos justicia! ¡Basta ya! ¡Basta! Nos mandó con el fiscal. ¿De dónde solucionarnos en una semana? ¿Darnos alguna respuesta? ¿Alguna información? Nada. ¿Dónde de la noche? ¿Él trabajaba la gente dedicada? No. Él estaba tomando con unos amigos. Qué casualidad que los amigos no saben nada.